Amigos del diario La Verdad, hoy domingo nos encontramos acá en Playa del Yate. Podemos observar al fondo de la cámara la gran afluencia de bañistas. Vamos a observar varias imágenes y escuchemos algunos testimonios. Omar Mesa, gerente general de Playa del Yate. Bueno, gracias a Dios, lo que fue toda la semana, de lunes a viernes, fue muy baja. La afluencia e inclusión de las ventas, el día sábado, el día de ayer, estuvo un poquito incrementado. Y bueno, hoy domingo sí estamos un poquito más full, gracias a Dios, tratando de cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, se dieron cuenta de ingresar acá en Playa del Yate, que tienen que pasar por el cúdico de desinfección. Bueno, pidiéndole a Dios que todo se haya mejorado. Es que se ha hecho un poco imposible también llevar lo que son las medidas de bioseguridad, ¿no? Sí, es correcto, lo que vas a decir. Bueno, tratamos de hacer un esfuerzo entre humanos, bueno, y se nos es imposible. Pero vamos monitoreando y todo el personal le va a decirle a toda la comunidad sobre este medio de seguridad, prevención y protección de ellos para las de nosotros. ¿Las ventas? ¿Las ventas cómo han estado? Bueno, las ventas sí han bajado mucho, gracias. Bueno, han bajado mucho. Estamos ahí haciendo platos económicos, estamos haciendo varias ofertas para que vuelva a incrementarse nuevamente otra vez la venta. ¿Qué es lo que más se está llevando el dañista? Sí, normalmente lo que es el típico pescado frito. Tenemos combo de pescado, ofertas de 6 dólares, 5 dólares, 10 dólares. Desde aquí estamos dando duro a lo que es la regulación de todos los platos y todo lo que haya llevado a la gente acá en Playa del Yate. ¿Han tenido algún problema con los puntos de venta? Sí, bueno, normalmente estuvo caído por un problemita que tuvimos un problema que tuvimos acá en el estado, lo que es con Corpolet, pero hoy se ha mejorado. Gracias.